Jesús, fulgor del cielo, Rey de ángeles Ilumina esta casa con tu ser Quita de mis sueños toda la maldad Fulgor del cielo, guárdame en tu paz Hiciste que huyeran los demonios Y con tu voz calmaste al bravo mar Tu gracia diste al hombre pecaminoso Eso es lo que soy, mi Redentor El universo es vasto e inmenso Pero cuando cae una ave, tú la ves Y ves las ansiedades que me encuentran Me envuelven, me atan Te amo con mi vida y mi corazón Mañana quiero amarte más y más Y despertarme proclamando tu bondad Hasta que me acueste a dormir El universo es vasto e inmenso Pero cuando cae una ave, tú la ves Y ves las ansiedades que me encuentran Me envuelven, me atan Jesús, fulgor del cielo Jesús, fulgor del cielo, rey de ángeles Ilumina esta noche con tu ser El universo es vasto e inmenso Y ves las ansiedades que me encuentran